¿Hace cuánto que está usted al frente del Ministerio de Gobierno? El 10 de diciembre de 2018, el año pasado, cumplimos 3 años al frente de la cartera del Ministerio de Gobierno, que engloba muchísimas áreas y fundamentalmente el área de seguridad. Bueno, seguramente cuando inició hace 3 años se habrá planteado muchísimos objetivos, digamos. ¿Ha logrado cumplir con esas metas y cuáles fueron? Los principales objetivos, los principales lineamientos del área de la cartera de gobierno me las dio el gobernador de la provincia, Hugo Pazalacua. La fundamental, lo primordial, lo primaria, fue el avisoró, ya en tiempos de campaña, la lucha que debía dar la fuerza provincial, antes ajena a ello, al combate al narcotráfico, combatir el narcotráfico y el narcomenudeo. El balance del 2018 es un balance positivo. En estos 3 años la policía de la provincia de Misiones solamente ha incautado en marihuana más de 55.000 kilos, con un histórico anual, o un promedio anual, de 1.000 kilos, 1.200 kilos de marihuana. Eso conlleva también detención de muchas personas que fueron puestas a disposición de la justicia, decomiso de vehículos utilizados para tal fin, etc. También fue muy importante que la Nación haya tomado también como agenda la lucha contra el narcotráfico y en una región muy sensible como es Misiones, porque la provincia es una cuña que se inserta entre dos países, entre la frontera con Paraguay y la frontera con Brasil, en su menor extensión hay menos de 100 kilómetros, entonces es una vía de paso o de ingreso de droga al país importante y nosotros estuvimos creo en este tiempo a la altura de las circunstancias. Bueno, vio números usted, bueno, de la cantidad de drogas decomisadas y la diferencia con años anteriores. ¿Y detenciones? Porque ve siempre, por ahí el reclamo, si se quiere, de la gente era, bueno, decomisan pero no hay detenidos. En esta también se avanzó. Sí, muchísimo. Y muchas veces también hay determinados operativos que se hacen en la costa del río y es razonable que no haya detenidos porque ingresar en zona emboscosa o de selva hasta llegar al lugar hace que la gente que se ocupa de ese paso, a veces de hormiga, de droga, huya y tiene muy poco, muy angosto es el río en determinados lugares como para poder darse a la fuga. Pero hemos puesto muchísima gente a disposición de la justicia rompiendo también récords de años anteriores. Otro dato no menor y significativo es en el 2018 la policía de la provincia de Misiones desbarató un promedio de un kiosco de venta al menudeo cada tres días aproximadamente. Siempre decimos, y en esto influyó mucho también la denuncia anónima que hemos establecido a través de la página de internet de la Fuerza que permite al ciudadano y a todos nosotros quitarle ese paraguas protector del miedo que suelen tener aquellos que se dedican a esa actividad. Hoy un vecino que sabe que al lado de su casa están vendiendo droga puede hacer la denuncia y el narco ni se entera a quien le hizo. Entonces ese paraguas protector se ha perdido y se va perdiendo con el boca a boca y cada día con mayor difusión de esta herramienta que la denuncia. Y el narco menudeo es en definitiva también el contacto directo con ese chico o persona que consume. Además es la venta que más nos preocupa porque es la que queda en Misiones. Los grandes titulares que se han llenado con la policía secuestró 8.000 kilos, secuestró 2.000 kilos como en diciembre son procedimientos que llevan poco tiempo que impactan mucho en la sociedad como noticia pero es droga que normalmente no queda en la provincia. La droga que queda en la provincia y afecta a nuestra sociedad y afecta al futuro de nuestra provincia, nuestra gente, nuestra comunidad es la que se vende en los puntos de venta del kiosco. Y en esa, vuelvo a decir, cada tres días aproximadamente la policía de la provincia desbarataba un kiosco durante todo el 2018. ¿Qué fue necesario, digamos, para que esto comience a darse como realmente se pretendía? En primer lugar, la decisión política del gobernador de utilizar a la fuerza provincial para combatir el narcotráfico y ayudar en esto a las fuerzas nacionales, a las fuerzas federales que lo estaban haciendo en la región. Y también puso en una, entre comillas, sana competencia a todas las fuerzas porque hoy se destaca una fuerza, al otro día otra fuerza o al tiempo otra fuerza hace también su inteligencia y ha puesto, si se quiere, las pilas. Claro. ¿Fue necesaria inversión económica también? En un primer momento fue la decisión política y teníamos, indudablemente teníamos, el personal y el recurso humano necesario para llevar adelante. Posteriormente vinieron incorporaciones, compramos, la provincia adquirió un escáner que es único en la región, adquirió un helicóptero que tiene mucha tecnología, tecnología, hemos equipado la fuerza en la medida de nuestras posibilidades, es decir, la provincia tiene sus números ordenados, no hemos tomado deuda, somos una de las pocas jurisdicciones del país, una de las tres jurisdicciones del país que pagan sus sueldos a término y sus compromisos a término. Eso también implica tener una agenda selectiva de gastos y por supuesto uno desde este ámbito quisiera tener muchísimo mayor inversión, pero bueno, con lo que se pudo, con lo que se tiene, se hizo muchísimo. ¿Cuántos efectivos tiene la provincia de Misiones actualmente y digamos cuánto se avanzó en el correr de los años con esto? Este 2019 vamos a llegar a casi 9.000 efectivos. Hemos también puesto un nuevo sistema, a funcionar un nuevo sistema educativo para las fuerzas de seguridad, hemos creado un instituto universitario de la seguridad que va a englobar a la policía y al servicio penitenciario. Este instituto universitario va a no solo extender la carrera tanto de oficiales como de suboficiales, sino que va a elevar la calidad profesional de los miembros, futuros miembros de la fuerza. Elevar la calidad personal en cuanto a la formación, obviamente, implica que la institución se vea beneficiada y quien se va a ver beneficiado en definitiva va a ser la sociedad. De aquí a futuro esto es una política de mediano y largo plazo. Esto también es como, no sé si hay en otra provincia del país, digamos esto de la universidad. Este sistema que hemos establecido en la provincia de Misiones, no. Somos vanguardia en esto. Hemos tomado o imitado algunos puntos de institutos formativos de otros países como España y creemos y apostamos a que va a ser no solo algo innovador, sino algo de calidad pensado para el individuo, para la institución y en definitiva, vuelvo a decir, para la comunidad. Que tengamos policías o miembros del servicio penitenciario con título universitario como requisito para ser un funcionario policial o del servicio penitenciario es un estándar de calidad muy importante porque vas a tener profesionales con grado universitario, lo que va a implicar sin lugar a duda tener que forzarse a estudiar, perfeccionarse para ir creciendo en una carrera que requiere hoy, en estos tiempos, el perfeccionamiento. Claro, estar a la altura de lo que está requiriendo la sociedad. Se había abierto como una puerta en esto ya incorporando profesionales desde médicos, abogados, todo. ¿Cuántos profesionales tienen que han sido incorporados ya con títulos? Los profesionales se incorporan de acuerdo a las necesidades. Ahora, últimamente hemos incorporado médicos porque se requería personal médico dentro de la fuerza para cubrir las guardias en las distintas unidades regionales. Nosotros tenemos 13 unidades regionales en toda la provincia. En la medida de los requerimientos de la fuerza, se van incorporando profesionales, pero es un porcentaje mínimo de los profesionales que cumplen una función estrictamente específica. Por ejemplo, los médicos o por ejemplo los abogados que cumplen funciones sumariales dentro de la institución. Con el Instituto Universitario lo que estamos especificando o puntualizando es profesionales de seguridad. Es decir, el policía que a vos, a mí, dentro de 20 años nos va a cuidar, va a ser un profesional de la seguridad egresado a una universidad. Y eso es lo que debíamos dar ese paso necesario porque los tiempos que corren requieren eso. Hemos incorporado tecnología y también avizoramos que el maridaje, por decirlo de alguna manera, entre la tecnología y el ser humano, debe darse de manera más coordinada. Estar a la altura de todo lo que se viene en materia de seguridad va mutando permanentemente. La tecnología crece a un ritmo mucho más acelerado de la capacidad que tiene el hombre de adaptarse a la misma. Entonces, como la tecnología se usa mucho en seguridad, necesitamos profesionales que estén a la altura de las circunstancias para poder emplearla de la mejor manera posible. Ministro, también el año pasado se invirtió mucho en materia de seguridad en general, digamos. Usted hablaba de tecnología, bueno, móviles y demás. Comunicaciones. ¿Cuánto han invertido? ¿Tienen registro, digamos, y si fue mayor que en años anteriores? Aquí no tengo un registro específico. En materia de comunicaciones se hizo una gran inversión para la zona capital. Infelizmente el dólar se disparó y eso apareja que por ahí el plan que una persona o varias personas tenemos en materia de tecnología sea un poquito más lento en la implementación. No obstante, cumplimos con el plan de comunicaciones. En breve ya se está usando, ya la gente puede ver algún funcionario policial en la calle que tenga el handy puesto en el hombro, que se ve eso mucho. Eso es una comunicación encriptada, solamente la escucha la fuerza, para que la gente entienda, durante mucho tiempo y hasta el día de hoy, toda la fuerza, no solo la policía de la provincia, usa el VHF, que es un sistema que cualquier persona que entre en esa frecuencia la puede escuchar. Es absolutamente vetusto y pasado de moda y de tiempo. No obstante, se sigue utilizando. Y las otras fuerzas federales también la utilizan. Lo que hace vulnerable cualquier procedimiento. De manera tal de que hemos invertido en una comunicación encriptada y de georreferenciación, lo que significa que desde una central uno sabe dónde está ese equipo de comunicaciones. Entonces, ante una respuesta que deba dar la fuerza, se optimiza el recurso humano en base a la cercanía de respuesta. Claro, que es también, digamos, en esto, ¿cómo están ahora? Justamente era el requerimiento también de la gente, la rapidez con la que podía llegar ante un requerimiento de algún efectivo. Bueno, vamos hacia un proceso de optimización en base a esto que estoy contando. Bueno, también hemos invertido muchísimo en lo que es el 911 y nuestro programa, esperemos que podamos cumplirlo, es tener tres 911 en la provincia. Uno zona sur, zona centro y zona norte. ¿Hoy está solamente aquí en zona sur? No, hay en otros puntos, pero que concentre todo. Claro. Y que a partir de ahí se diagrame todo lo que sea seguridad en zona norte, zona sur y zona centro. Y que el 911 sea un lugar de llamada y de respuesta y operativo mucho más como funciona en el mundo. Claro. No solamente llamada ante la urgencia, sino que además de la llamada a la urgencia, sea un lugar, un centro de operaciones donde vos sepas donde está tu recurso humano y puedas dar respuesta mucho más rápida, mucho más óptima, ahorrando recursos humanos, ahorrando recursos materiales, bueno, optimizando lo que se tiene. Eso todo, vuelvo a decir, en base a la tecnología. Claro. En función de todo esto que describe usted, ¿ha notado por ahí, digamos, que también otro, si se quiere, de reclamo, requerimiento de la sociedad, era la cercanía del efectivo con la ciudadanía? Bueno, está el tema de la profesionalización, que habla usted, capacitación. ¿Han avanzado en esto? ¿Cómo ve? ¿Y cómo lo percibe el efectivo? Yo creo que la policía de la provincia ha salido a la calle y eso se nota. Se nota la presencia de los funcionarios policiales en la calle. ¿Queda mucho por hacer? Seguro que sí. Y eso pasa también por un proceso formativo. Es decir, cambiar el chip de una instrucción que viene con el pensamiento del cuartel a una instrucción que pase a ser en la calle, junto a la comunidad, trabajando con la comunidad. Más humanizado, si se quiere. Exactamente. Damos muchísima importancia al funcionario policial que precisamente cumple no solamente la específica función de seguridad, sino también una función humana, que es ayudar a una persona a cruzar la calle, asistir a una persona que está en situación de calle y que entienda que es tan humano y no deja de serlo por vestir un uniforme. La prevención es fundamental. Y para prevenir hay que estar en la calle. Hay que conocer el terreno donde uno trabaja. Siempre cito una frase de un ex jefe de policía de Nueva York que decía que un funcionario policial parado en una esquina que crea que con su sola presencia va a disuadir el delito o persuadir de que no cometan delito, está haciendo perder la plata a los contribuyentes y perdiendo el tiempo. Ahora, esa misma persona haciendo eso, parado en una esquina, pero conociendo el territorio, conociendo dónde se vende droga, haciendo inteligencia, quién puede ser una persona de mal vivir, quién es una persona decente. Conociendo el barrio, está en una ventaja descomunal frente al delito porque está haciendo prevención y sabiendo y estando atento a lo que puede ocurrir. Vamos camino hacia eso y todo pasa en definitiva por la educación. Ministro, otro de los temas que también, si se quiere, está relacionado a todo lo que venimos hablando, porque bueno, el delito y demás, y en los últimos tiempos sabe que ha aumentado mucho la cantidad de chicos menores de edad que delinquen. Bueno, hoy el debate es bajar la edad de imputabilidad. ¿Usted qué postura tiene al respecto? No creo que la solución para un país, verdaderamente, tenemos que, voy a hacer una diferenciación y a ver cómo me sale esto. No creo que la solución para un país, si queremos pensar un país en serio, sea poner más gente tras las rejas, llenar las cárceles de presos. Esa no es la solución para un país. Los problemas de fondo son los que se deben atacar. Si un niño o una persona recurre a la droga como medio de salida, por exclusión social, pobreza, etcétera, tenemos que atacar ese problema. Porque cada vez vamos a tener más gente dentro de la cárcel, por más que bajemos la edad de imputabilidad, o por más que establezcamos un sistema distinto al actual. Estos debates se generan en los centros urbanos como Buenos Aires, Rosario, el gran Rosario, el gran Buenos Aires, donde son años y años y años, muchos años, no de este gobierno, sino también de gobiernos anteriores, donde no le han encontrado la solución a generar políticas para bajar la pobreza, para contener y eliminar la exclusión social, y donde hay territorio prácticamente tomado por el delito. Donde la vida de una persona de que nace hasta su cuarta vida, porque terminan su vida muy tempranamente, es el delito. Donde el valor de la vida humana no vale nada. Pero esa realidad no se da en el resto del país, se da solamente ahí. Y es entendible que el oído, que escucha, vamos a utilizar armas o vamos a poner malodura. Esto también de utilizar armas, que nombraba una en particular, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Bueno, no sé usted qué piensa al respecto. Aquí en Misiones, por lo pronto creo que no es necesario. Aquí no tenemos grandes enfrentamientos, y tampoco tenemos la necesidad de reducir a las personas de una manera violenta. Y esperemos no tenerlo. Por eso vuelvo a decirlo, en los grandes centros urbanos, donde también se concentran los medios de comunicación más importantes del país, y llegan a todo el país, el discurso está bueno. Porque el oído quiere escuchar eso. El oído de una persona que, en Buenos Aires, desde que sale de su casa hasta que llega a su trabajo, piensa que le pueden robar. Pero esa realidad no es la de Quimilí, no es la de Chaco, no es la de Formosa, no es la de Santiago del Estero, no es la de Salta, no es la de Misiones, no es la de Santa Cruz, no es la de Chubut. Son solo en esos grandes centros urbanos donde ocurren esos hechos de violencia en el hecho delictivo en sí. Y el oído de una persona que ha sido asaltada, o que tuvo la desgracia de que un familiar fue víctima de un robo, es un oído que lógicamente quiere escuchar, vamos a poner atrás la reja a todo el mundo. Estamos en un año electoral donde son cuestiones muy sensibles, como dice usted, y tal vez, bueno, viene bien... En el proyecto de baja de imputabilidad de la edad, la Nación está retirándose de la asistencia monetaria a todas las provincias. Ejemplo, subsidio al transporte, subsidio a la luz, etc. Entonces, ¿cómo se va a llevar adelante eso? Si las provincias, hoy, en una situación económica muy difícil, muy adversa, van a poder establecer institutos acorde a estándares del primer mundo para poder contener a un chico, porque a un niño que es puesto en el sistema carcelario, se supone que lo tenemos que sacar de ese sistema reinsertado en la sociedad. Y para eso se necesita mucho dinero, mucha inversión y mucha capacidad. Sí, y cuestiones más profundas que... Por eso vuelvo a decir, es mucho más profundo, y nosotros como país nos debemos un debate para saber cuál es nuestro horizonte. Si aún no se ha encontrado el rumbo económico, mucho menos podemos llegar a hablar de pensar en un sistema de primer mundo para otras cuestiones. Tenemos un país con... Casi 4 de 10 personas son pobres en la Argentina. Nosotros, para bajar el delito, tenemos que atacar la pobreza, la marginalidad, y ver por qué una persona recurre a ese modo de vida. Y es por eso, precisamente, la ecuación es simple. Aumenta la pobreza, aumenta la marginalidad, aumenta el delito. Delito no significa el pobre delinque, pero sí la marginalidad social y esa culturización de esa marginalidad social hace que el delito sea un medio de vida o una opción de vida. Un tema que por ahí con todo esto, bueno, se evita hablar si se quiere y se va a lo más fácil. Ministro, usted decía recién, queremos ver qué horizonte y demás. En función de todo lo que describía usted, que se ha planteado al inicio de su gestión, junto al gobernador y demás, y han ido avanzando, ¿qué es lo que faltaría? ¿Qué le queda pendiente, si se quiere? Bueno, siempre quedan muchas cosas pendientes. ¿Al corto plazo, ahora para este año? Bueno, al corto plazo, en un país donde semana a semana, no se puede programar lo de la semana que viene, porque el país cambia muchísimo y es muy dinámico, y este año va a ser un año electoral donde nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de debates que no sé si enriquecen a los problemas de fondo de la Argentina, vos lo vas a decir. Trabajar con el mismo compromiso de los años anteriores, la vara para la policía, si se quiere, está alta, tienen que seguir profundizando el combate al narcotráfico, porque indudablemente es un problema. Mantener los índices delictuales que no crezcan y que sigan en descenso en algunos puntos, como lo venimos haciendo con la policía de la provincia. Perfeccionar todos los sistemas del registro de la propiedad para que sea más dinámico, para que estamos en ese camino, se ha notado también, por ejemplo, me viene a la mente el registro, se ha normalizado y bastante los trámites que ahí se realizan y también dependen del Ministerio de Gobierno, y trabajar, como dice el Gobernador, en cercanía con la gente para escuchar sus problemas y tratar de que los misioneros... Yo creo que este año, hago un paréntesis, yo creo que este año de 2018 que pasó, se entendió y se comprendió lo que es el misionerismo. Es tratar de tener la autonomía alimentaria, financiera, de seguridad que se requiere para que una región crezca y su población crezca. Primero nosotros, digamos, la calidad empieza por casa y luego ver de qué manera podemos contribuir de la mejor forma posible para que la Nación resuelva los problemas que tiene y resueltos hasta el día de hoy. Gracias. Gracias.